Siéntense mocosos, bonitos, yo soy el profesor y ustedes cierren el pico ¿Quién le dijo usted que cuenta con un buen flow? Canta sobre cigarros, mota chevy, reclama ser señor, por favor Ya con abrir la boca busca ser la leyenda El hip hop no se hace presumiendo carteras, no nos chingue ni yendo a la escuela El estudio vale vergas y rapea reculero al final de las cuentas Busquese un buen jale, salga de la calle Si todos aquí sabemos que el dinero no mato de sal Ni la rimes ni la falles porque aquí ya te la sabes Tremeremos tus putazos que creíste que aquí solamente es arte engañarte Mejor piensa me lo dos veces antes de que rame chingar Pinche L.P. no más cuentas cuentos para querernos zapatallar ¡Cucú! El arte de la música es algo complicado Pinches pseudo-raperitos mejor háganse a un lado que vienen Llegando los cabrones a la escena Tus putas producciones hacen que duela la cabeza Tomas tu buniclo y ya te crees rapero Hablas mucho de la calle y no sabes que es el guero Tu boca tira más mierda que el baño público Tu puto estilo no sale de lo romántico Esto es hardcore Uy verdadero los urbanos represento al puro estilo grueso Esto que traemos retomben las bocinas Tu pinche basura solo lo escuchan las niñas con un celular Según tu grabas mejor, llevas medio año y ya te sientes productor Dime que has hecho, cuanto has caminado Aquí por estos lados el trabajo ha hablado